Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy mal. No, 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 muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Todos están muy bien? Muy bien. Ok. Bueno, vamos a continuar la clase con la lección número 7. Esta lección es la número 7 y es ¿Cómo es Shakira? ¿Cómo es Shakira? Ajá. ¿Puedes mirar qué significa? ¿Cómo es Shakira? ¿Cómo es Shakira? Ajá. Ajá. Y you want to know how it looks like? How Shakira looks like. How Shakira looks like. Ok. Y esa es la lección número 7. Estas personas son personas famosas. I don't know if you, you already know. ¿Conocen a él? No. ¿A ella? No. Shakira. Ah, por supuesto que Shakira. ¿A ella? Shakira. No. No. Penélope. Penélope. Ajá. ¿Él? No. 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 You are going to know ¿Él? No. Luis. Él es muy famoso en México. Él es Luis Miguel. Es un cantante. Él es cantante. Ajá. ¿Y él? Luis. Luis. Ok. Muy bien. Ok. Entonces, en esta clase, vamos a estudiar cómo describir a la gente. Cómo describir a la gente. Entonces, vamos a empezar. Hay mucho vocabulario que hay que estudiar. Por ejemplo, aquí en esta descripción, en este ensayo dice, se llama Shakira, de 31 años de edad. Es una cantante colombiana muy famosa en todo el mundo. Es muy guapa, delgada y muy sexy. Tiene el pelo rubio, largo y liso. Además de cantar en español, también canta en inglés. Es muy alegre, simpática y muy sincera. Tiene muchas giras nacionales e internacionales. Es muy trabajadora. Ok. ¿Qué significa eso? Se llama Shakira. Mi nombre. Sí. ¿My name o her name? Her name. Ajá. Es... Y tiene 31 años. Muy bien. Muy bien. Ajá. Muy bien. Esa es de edad. Ella es cantante. Sí. She is singer. Ajá. Ella es cantante colombiana. ¿Qué son colombianas? Ok. Y ella es muy famosa. Ella es guapa, delgada y muy sexy. Guapa, delgada. Sexy? Ok. No? No. Pero guapa, delgada. Son características físicas. You already knows how to ask for the name, ¿no? What is your name? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué se dedica tu papá? ¿A qué se dedica tu mamá? En esta clase, vamos a estudiar cómo es Shakira, cómo es tu papá, cómo es tu novia. Ajá. A describir, describir personas. Entonces, primero, first, vamos a ver el vocabulario. El vocabulario, por ejemplo, aquí, él es bajo. Él es bajo. Bajo. A ver, repitan. Él es bajo. Él es bajo. Él. Él es bajo. Él es bajo. Ella es alta. Ella es alta. Ok. Él es alto. Él es alto. Y ella es baja. Ella es baja. Ok. La diferencia entre alto y baja. En este caso, es bajo. En este caso, bajo, es bajo. ¿Por qué bajo? Porque es masculino. Ajá. Y ella es baja. Ajá. Y ella es baja. Ajá. Ajá. Y ella es baja. Ajá. 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 Y ella es baja. Baja. ¿Por qué? Porque es femenino. Ok. A ver, por favor, repitan aquí. ¿Cómo es ella? A ver, describan. ¿Cómo es ella? Ella es? La niña es baja. ¿Cómo es él? Él es alto. Alto. Ajá. ¿Cómo es él? La niña es alto. ¿Cómo es ella? Ella es baja. ¿Cómo es él? La niña es baja. ¿Cómo es ella? La niña es alta. ¿Cómo es él? La niña es alta. ¿Cómo es ella? La niña es baja. Ok. Bueno. Entonces, continuamos ahora con delgada. ¿Cómo es ella? Ella es delgada. Delgada. Ok. ¿Cómo es ella? Ella es delgada. ¿Y cómo es ella? Ella es gorda. 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 Ok. Aquí, en este caso, ¿cómo es él? El. Él es delgado. ¿Y él? ¿Cómo es él? Él es gordo. ¿Cómo es ella? Ella es gorda. Gorda, porque es femenino. ¿Y cómo es él? Él es delgado. ¿Cómo es ella? Ella es gorda. Ella es gorda. ¿Y cómo es ella? Ella es gorda. Aquí, vamos a ver, para preguntar, ¿cómo preguntamos cómo es ella? ¿Cómo es ella? Ella es gorda. Ahora es rubia. Ella es rubia. ¿Qué significa rubia? Rubia. 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 Blonde. 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 Ajá. Rubia. It's referred to the people that have blonde hair. Ajá. Entonces, aquí es, ¿cómo es ella? Ella es rubia. Ella es rubia. ¿Y cómo son ellas? Ellas son rubias. Ellas son rubias. Atención. Atención con el verbo. Aquí el verbo es en singular. El verbo es en singular. Ella es rubia. Y aquí el verbo es en plural. En plural. Ellas son rubias. Ellas son rubias. Continuamos aquí. Ella es morena. Ella es morena. ¿Cómo es ella? Ella es morena. ¿Y cómo es ella? Ella es rubia. Rubia. ¿Cómo es él? Él, él. ¿Cómo es él? Él es moreno. ¿Y cómo es él? Él es rubio. 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 ¿Es rubio o moreno? ¿Es rubio o moreno? ¿Es rubia o morena? ¿Es rubia o morena? Es morena. Morena. ¿Y es morena o rubia? Ella es rubia. Ella es rubia. ¿Ok? ¿Ok? ¿Ajá? ¿Aquí sería? ¿Ella? ¿Ella? ¿Ella es rubia? ¿Ella es rubia? ¿Ella es rubia? ¿Ella es rubia? ¿Ella es rubia o morena? ¿Ella es pelirroja? ¿Peli? ¿Peli roja? ¿Peli significa? Hair. De pelo. Viene de pelo. ¿Ajá? This word comes from pelo. Y pelo significa hair. Y rojo. Rojo, roja es red. Red. ¿Ok? Entonces, ¿Ok? ¿Ok? ¿I am going to? Vamos a analizar esta parte. Por ejemplo, para describir a las personas usamos el verbo ser. Vamos a usar el verbo ser. When you are going to describe people, we are going to use el verbo ser. ¿Qué significa ser? To be. En inglés, you say I am, you are, etcétera, etcétera. En español es, yo, yo, soy, tú, eres, él, es, nosotros, somos, vosotros, sois y ellos, son. Entonces, para describir personas, vamos a usar el verbo ser. Yo soy, por ejemplo, bajo, femenino sería baja. Tú eres guapo o guapa. ¿Qué significa guapo? Guapo y handsome. O good looking. Ajá. Y guapa. Guapa es? Fitty. Ajá. Beautiful. Él es rubio o rubia. Nosotros somos altos. Altos en plural, porque somos nosotros. y aquí vosotros sois gordos. Vosotros sois gordos. Gordos. Este es para masculino. Para femenino, por ejemplo, si nosotras somos gordas. Gordas. Ok. Ellos son delgados. Delgados para masculino. Para femenino es delgadas. Ok. Este es para describir a una persona. You already know this part. Ahora continuamos con el verbo tener. Vamos a usar el verbo tener. ¿Qué significa tener? To have. Ajá. ¿Y cómo se conjuga? Yo tengo. Tú tienes. Él tiene. Nosotros tenemos. Vosotros tenéis. Y ellos tienen. Este es. Yo tengo los ojos azules. Tú tienes barba. Él tiene los ojos grandes. Nosotros tenemos los ojos verdes. Vosotros tenéis bigote. Ellos tienen barba y bigote. Now you don't know this kind of vocabulary, right? You don't know. But we are going to check what is the meaning. Ok. Por ejemplo, aquí. Ella tiene. Ella tiene el pelo. Pelo. ¿Es pelo qué es? Hair. El pelo largo. 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 Ajá. Ella tiene el pelo largo. Y ella tiene el pelo liso. Liso. Ajá. Ella tiene el pelo largo y liso. You can combine. Ella tiene el pelo largo y liso. ¿Qué significa largo? Long, 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 long. Liso. Liso. Straight. Straight. Ella. Ajá. Ajá. Ella tiene el pelo largo. Tiene el pelo largo. Ajá. Y tiene el pelo rizado. 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 Ella. Ella. Tiene el pelo rizado. No. Ella tiene el pelo liso. Tiene el pelo liso. No. Ella tiene el pelo rizado. Rizado. Ok. Aquí ahora es pelo corto. Corto. ¿Qué significa corto? Short. Ajá. Corto. El otro es largo y ahora es corto. Es corto. Y ella tiene el pelo negro. 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 Mi color del pelo es negro. ¿Qué significa negro? Black. Ajá. Ella tiene el pelo rubio. Ella tiene el pelo rubio. Rubio. Ajá. Ella tiene el pelo corto. Tiene el pelo corto. Y you can combine. Ella tiene el pelo corto y rubio. Ajá. Y Ella tiene el pelo corto o largo. Corto. Corto. Ella tiene el pelo liso o rizado. Liso. Liso. Ella tiene el pelo negro. Tiene el pelo rubio. No. Ella tiene el pelo castaño. 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 Es. Castaño es brown. There are castaño claro y castaño oscuro. Castaño es brown. After we are going to check. Ella tiene el pelo largo. ¿Ella tiene el pelo largo? No. Ella tiene el pelo corto. Ella tiene el pelo liso. No. No. Ella tiene el pelo rizado. Y aquí You can say Ella tiene el pelo rizado y el pelo corto. Aquí Ella tiene el pelo negro. No. 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 Ella Ella es rubia. No. No. Es morena. No. Es pelirroja. No. Sí. Sí. You check first. Ajá. Y después aquí ¿Tiene el pelo largo o corto? Tiene el pelo largo. Ok. Ella tiene el pelo largo o el pelo corto? Largo. A ver, full answer. Ella Largo. Ajá. ¿Tiene el pelo liso? Sí. Ella tiene el pelo liso. Sí. Ella tiene el pelo liso. No. Él tiene el pelo largo. No. 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 Él tiene el pelo corto. Y... Él tiene el pelo rizado. Sí. Sí. Él tiene el pelo rizado. Él es rubio. No. No. Él... Él es moreno. Él es moreno. No. Aquí ella... Ella es rubia. Es rubia. No. No. Ella... Ella tiene el pelo largo. No. Tiene el pelo corto. Sí. Tiene el pelo rizado. Sí. Sí. Aquí ella... Ella tiene el pelo rizado. Sí. No. 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 Y... Ella tiene el pelo negro. No. No. Rubia. No, ella es rubia. A ver, you can tell me aquí. Por favor, díganme, ella. Ella tiene el pelo corto. El pelo corto. Ella tiene el pelo negro. Negro o liso, ¿qué? Aquí, ella tiene el pelo rubia. Rubio. 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 Y aquí? Ella tiene el pelo corto. Corto. Ella tiene, aquí you can join. Aquí, por ejemplo, ella. Pelo corto y liso. O rubio, ¿qué? Aquí? Ella. Ella tiene el pelo corto y liso. Pelo corto. Corto. Y aquí? Ella tiene el pelo castaño. Y castaño. Aquí sería? Ella tiene el pelo liso. Liso y castaño, ¿qué? Ahora vamos con los ojos. Los ojos. ¿Qué significa ojos? Ojos. Eyes. Ahora vamos a describir los ojos. Ojos. Ojos, estos son ojos azules. Ojos azules. ¿Tienen los ojos negros? ¿Ella tiene los ojos negros? Tienen los ojos negros. ¿Qué significa ojos? Eyes. ¿Tienen los ojos negros? No. Ella tiene los ojos azules. Ella tiene los ojos negros. No. Ella tiene los ojos azules o negros. Ella tiene los ojos azules. ¿Verdes? Estos son ojos verdes. Ojos verdes. Verdes. Ok. ¿Tienen los ojos azules, los ojos negros o los ojos verdes? Ella tiene los ojos azules, negros o verdes. Ella tiene los ojos verdes. A ver, repitan. Ella tiene los ojos verdes. 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 Aquí ahora vamos con los ojos negros. Ojos negros. Los ojos negros. ¿Ella tiene los ojos verdes? No. ¿Ella? Negros. Ella tiene los ojos negros. Negros ¿Ella tiene los ojos azules? No Ella tiene los ojos Negros Ok Ahora los ojos cafés son los ojos marrones 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 Ok ¿Ella tiene los ojos azules? ¿Ella tiene los ojos azules? No Ella tiene los ojos marrones ¿Ella tiene los ojos verdes? No Ella tiene los ojos marrones Ok A ver aquí Ella tiene los ojos azules Ella tiene Ella tiene Ahora aquí es Vamos con Él es calvo 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 Ajá Pueden sentarte You can't sit properly Ajá Perdón aquí este es calvo 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 Es Él es calvo Él es calvo Calvo Este es calvo Él es calvo Él es calvo Él es calvo Ahora él tiene bigote Él tiene bigote Este que es el bigote Este que es el bigote Mustache Ajá Él tiene bigote Él tiene bigote Él es calvo Él es calvo Es calvo A ver atención Es calvo No Él no es calvo Él tiene bigote Sí Sí Él tiene bigote Aquí él Tiene barba Barba Y bigote Él tiene barba Y bigote Él tiene barba Y bigote También él tiene barba Y bigote Él tiene barba Y bigote Ok Él tiene barba Y bigote ¿Es calvo? No Él no es calvo Él tiene barba Y bigote Sí Él tiene barba Y bigote Él tiene barba Y bigote Aquí él Él es Calvo Él tiene bigote Él tiene barba Y bigote Ahora aquí Ella lleva gafas Lleva gafas ¿Qué son las gafas? Estas son las gafas Ajá Las gafas Ella lleva gafas Ellas llevan Plural Llevan gafas Ella lleva gafas Ella lleva gafas Ella lleva gafas No No Él no lleva gafas Él lleva gafas Sí Sí Él lleva gafas Y aquí Ella lleva gafas Sí Sí, ella lleva gafas. Ella lleva gafas? Ella lleva gafas? No, ella no lleva gafas. ¿El lleva gafas? Sí, él lleva gafas. ¿Él es calvo? No. ¿Él no es calvo? ¿Él lleva gafas? Sí, él lleva gafas. Bueno, a ver, vamos a continuar. Ahora con, ¿él lleva gafas? No, él no lleva gafas. ¿Él lleva sombrero? Sí, él lleva gafas. ¿Tiene bigote? Sí, tiene bigote. ¿Tiene barba? Sí, tiene barba. ¿Él lleva sombrero? Sí, él lleva sombrero. ¿Él lleva sombrero? No, él no lleva sombrero. ¿Él lleva gafas? Sí, él lleva gafas. ¿Él lleva gafas? No, él no lleva gafas. ¿Él no lleva gafas? No lleva sombrero. ¿Él no lleva sombrero? No lleva gafas. Ok, we already finished, ¿eh? No, there are too many, ¿eh? Let's say wars. Eh, you know, estos son los niños de todo el mundo. ¿Qué significa niños? Niños. Niños. Kids. Kids. De todo el mundo. Este es el mundo. The war. Los niños de todo el mundo. Estos son los niños de todo el mundo. Estos son los niños de todo el mundo. Y there you can see how is the, the kids very cute. Estos niños, ¿de dónde son? ¿De dónde son? De China, quizás, ajá. Esta niña, ¿de dónde es? De Nepal o de Taiwan, no sé. ¿Él de dónde es? ¿Pueden? Pueden, you can guess. ¿De dónde es este niño? De, es, quizás es estadounidense. Ok. ¿Ellos de dónde son? De dónde serán? De Mongolia. De Mongolia, quizás. Eh, a ver, esperamos a continuar aquí. ¿Ellos de dónde son? De México. ¿Por qué? ¿Por qué saben, eh? Por el sombrero. Por el sombrero. Ok. ¿Y ellos de dónde son? De Malaysia. De Malaysia. De Malasia. De Malasia. ¿Y ellas de dónde son? Tailandia. Tailandia. Ok. ¿Y él de dónde es? China. China. Quizás de China. Bueno. Y you can see this, the, until here. We are going to continue with, eh, la descripción de las personas. Ahora sí entienden esta parte que es, para describir la estatura, ¿qué significa estatura? Es? High. Para describir la estatura, yo digo, es alto o, alto o alta. Y el opuesto es bajo o baja. Ajá. Y para describir la complexión, ajá, de una persona es delgado o delgada. Delgado para masculino, delgada para femenino. Gordo, gordo o gorda. Gordo, gorda. Ok. Ok. Eh. Acerca de la piel, el color de la piel. Ajá. El, ¿qué significa piel? Skin. Podemos decir que es moreno o blanco. Moreno, blanco. ¿Qué significa moreno? Moreno se refiere al color del pelo. Es, por ejemplo, yo soy morena. Eh, yo tengo el pelo negro. El negro. El negro. Y también mi piel es morena. Ok. El, después sigue el pelo. El pelo. ¿Qué significa pelo? Pelo? Hair. Hay pelo. Largo. 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 Corto. Pelo liso. Liso. Pelo rizado. Pelo canoso. Canoso. ¿Qué significa canoso? Canoso es gray. 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 Negro. Negro. Ok. Castaño claro. Castaño claro es, castaño es brown. Claro es, claro y oscuro. Oscuro es dark. Y claro es light. Ajá, light. Castaño oscuro es dark. Ajá. El moreno, moreno y blanco. Moreno es como yo. Yo soy morena. El pelo negro y la piel morena o piel blanca o white skin also. So, ¿qué significa pelo negro? Black hair. Black hair. Black hair. With black hair. Ok. Ok. Eh. Ok. Oh, no. No. Rubio, ok. Rubio. Rubio, ok. Moreno. How to describe moreno? Moreno. Morena. 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 Serias. In this case, I think in case of the Chinese race, this is when the skin is, it's yellow, eh? It's yellow, I think, eh? Oh, but in your case, I think you, I think you're morena. 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 Miren dos. El pelo negro, el pelo negro y la piel blanca. Blanca, ¿qué significa blanca? White. Ajá. Solamente, eh, para las personas que no pueden describir, por ejemplo, entre rubio y moreno. Rubio. 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 ¿Cuándo una persona es rubia? Con el pelo. Rubio. Rubio. Ajá. ¿Qué significa rubio? Blonde. 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 Blonde hair. Ok. Blonde hair. Y, eh, por ejemplo, ¿ella es rubia? Ella es rubia? No. 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 Yo soy rubia? No. No. Él es rubio? No. No. En esta clase, ¿hay alguien que sea rubio? No. 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 Ok. Eh, ok. Did you understand? Rubio. Rubio. Oh, cool. Después continuamos, eh, los ojos. Los ojos, ¿qué son? ¿Qué significa ojos? Eyes. Eyes. Hay ojos verdes. Verdes. Azules. Y negros. Y ojos. Ojos grandes. Ojos grandes. El tamaño. Grandes. Pequeños. ¿Qué significa grandes? Big. Pequeños. Small. Entonces, atención en esta parte. Mucha, 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 mucha atención. Mucha atención. Aquí vamos a usar el verbo ser y el verbo tener. El verbo ser. How to use this verbo. Ajá. El verbo. Yo soy, tú eres, él es, etcétera, etcétera. Aquí, yo soy bajo, guapo, rubio, altos, gordos, delgados. All these kind of words son adjetivos, adjectives. Ajá. Bajo. Bajo, alto, guapo. This is adjectives. Ok. Eh, this kind of adjective change means according to the gender. Por ejemplo, si es masculino o femenino. Masculino, femenino. Y también, change according to the number. Si es masculino singular o masculino plural. A chain. Ajá. Por ejemplo, aquí, eh, nosotros somos altos. Altos es masculino plural. En este caso, el verbo tener. El verbo tener. El verbo tener. Why you are going to use this verbo? Eh, yo tengo, tú tienes, él tiene, tenemos, tenéis y tienen. Por qué, por qué, por qué, por qué. Why, 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 eh? Por qué. Por qué. Por qué. Por qué, estos son los ojos, barba, ojos, ojos, bigote, barba. This is noun. There are no adjectives. Ok. Eh, pelo, is noun, eh? Ok. Bigote, is noun. Barba, now. Ojos, now. Ajá. It's like in English. If you are going to describe your eyes, you say, eh, I have big eyes or small eyes. You don't say, I am small eyes, right? Que no. Que no. Ok? Entonces, you understand? You have to use el verbo tener. Atención con el verbo tener. You say, yo tengo los ojos azules. Los, el artículo determinado. You must use el verbo, perdón, el artículo determinado. Los ojos. Los ojos azules. ¿Por qué los? Porque you are going to tell more things, more detail things about eyes. Los ojos azules. You are describing the eyes, right? Y aquí, tú tienes barba, 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 barba. Y I say, tú tienes la barba, I can say, tú tienes la barba larga, 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 larga. Ok? O, y you don't describe, you don't say bigote. Por ejemplo, aquí, vosotros tenéis bigote. Only bigote. Ok? Bigote. Tú tienes bigote largo. Ok? O largo, largo, largo. Como los chinos, así. Entonces, aquí, ok? Y si dices, ay, él tiene bigote largo. Bueno. Bueno. Did you understand how to use this? Yes. Entonces, aquí, si es, si es, eh, noun, you must use el verbo tener. Este es, this kind of word there are nouns? No, there are adjectives. Now we are going to start asking questions. Como es él? Como es él? Como es ella? You can use, here, you can ask, you, everybody have this. Actually, this is game. First, we are going to ask, como es ella? Ah, ella es morena. Como es ella? Ella es rubia. Ok? Como es él? Él tiene bigote. Ok? Él tiene barba. Él lleva gafas. Él lleva sombrero. Ok? A ver. A ver. A ver. Un momento. Atención, por favor. Vamos a jugar. We are going to play. Actually, this is a game. Yes. And then, you have cards. You have to set, ajá. This is, you have to do it. You have to play with your friends. Face to face. Face to face. He cannot see who is this person. I cannot see who is this person. I cannot see who is this person. Ok? You have others set here. Ok? And then, lo importante es, he has to guess who is this person. How? How? He must ask many questions. I don't want to write the question, eh? I don't accept the question, like, only short, eh, or half of the question. Ok, no. Ok. A ver. Empezamos con la primera pregunta. Solamente, I want to add something, eh? Para este tipo de juego, la primera pregunta es, ¿es hombre o mujer? ¿Qué significa es hombre o mujer? ¿Es hombre o mujer? ¿Es hombre o mujer? Y you must say, ah, es... Es hombre, por ejemplo, aquí, ¿eh? Otra pregunta. ¿Tiene? Tiene. The question Starwick tiene, el verbo, ¿tiene el pelo largo? ¿Tiene el pelo largo? You can say, ah, sí. Sí o no, ¿eh? Sí tiene el pelo largo o no. No. Tiene el pelo largo. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, ¿Es rubio? ¿Es rubio? ¿Por qué rubio y no rubia? ¿Por qué es? No, es rubio. Calvo. Ajá. And then it finishes the... Y after, the next question is for the... For your friend, ¿eh? Aquí... ¿Es calvo? ¿Qué significa calvo? Calvo. ¿Es calvo? Sí o no. Sí, él es calvo, o no, él no es calvo. Después... Es delgado... Delgado o delgada. Bueno, aquí porque... Sorry, sorry, because of course I am... Delgado. ¿En qué sí es femenino? You say, ¿es delgada? Sí o no. Sí o no. No, no, es delgada. ¿Es calvo, delgado? ¿Es gordo? ¿Es gordo? Sí o no. Sí o no. ¿Tiene los ojos negros? You can change the color aquí. ¿Tiene? ¿Tiene? Para los ojos es tiene. ¿Tiene los ojos negros? ¿Tiene bigote? ¿Tiene bigote? ¿Tiene barba? Lo importante es... You must use correctly the verbs. Es, tiene... Lleva. ¿Lleva qué? Lleva a bigote. Lleva. Lleva sombrero. Lleva sombrero. Lleva sombrero, sí o no. Lleva gafas. No, no, no. Okay. I think it's okay. And then when you already, you are, maybe you can think, I know, I know who, es Pedro, es Pedro, es Pedro. And then you say, sí o no. Si es Pedro o no, no es Pedro. Ok Ok, now you already know how to use the verse How to ask questions Now We are going to Describe people Using the verse in this way Por ejemplo Como es tu papa Now you are going to describe For example Your father Como es tu papa I don't know your father Ok Entonces por ejemplo El es alto Delgado Y guapo 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 Aquí es El es 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 el verbo ¿Verdad? El es alto Delgado Y guapo It's not necessary to write many times El es alto Es delgado Es guapo No Only one time is enough El es Alto Alto Delgado Y Y que significa Y En Después El tiene El tiene El pelo corto Y Liso Los ojos grandes Y negros Y negros You can say Por ejemplo If you want to add more things It's okay Si el Y el lleva Gafas O no El Lleva Gafas Okay A ver vamos a Hacer una Vamos a Vamos a practicar A ver ¿Cómo es tu mamá? ¿Cómo es tu mamá? Ella Ella ¿Cómo es? Es alta 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 Delgada Delgada Y guapa Ajá Tiene El El pelo Corto Corto Y rizado Y rizado Okay Ella 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 Tiene Los ojos Grandes Y negros Tiene los ojos Okay Muy bien Muy bien A ver vamos a ver ¿Quién? Van a preguntar ¿Cómo es tu papá? ¿Cómo es tu hermana? ¿Cómo es tu novia? ¿Novia? Okay Hay dolor ¿Cómo es tu novia? No tiene No tiene novia No tiene novia ¿Cómo es tu novia? ¿Cómo es tu novio? Okay ¿Quién pregunta? ¿Tú preguntas? ¿Cómo es tu papá? ¿Tu mamá? Tú preguntas Y Él contesta A ver Para este ejercicio Pongan mucha atención Tú preguntas Y él contesta Okay Un aplauso Okay ¿Cómo es tu padre? ¿Cómo es tu novia? ¿Cómo es tu novia? ¿Cómo es tu novia? No tengo No No tiene novia No tiene novia No tiene novia Guapo 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 Okay Él tiene el pelo Largo o corto Ah Corto Y Rizado Tiene los ojos Grandes Y Negros Negros Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Okay Ahora Tú preguntas Y Tú contestas Ajá Okay Un aplauso Puedes preguntar ¿Cómo es tu Hermano Novio? Es de novio Okay ¿Cómo es tu novio? ¿Cómo es tu novio? Okay Él es alto Él es alto Delgado No Guau No No Alto 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 No Y Guapo Y muy Guapo Muy bien Ay El pelo ¿Cómo tiene el pelo? Él Tiene el pelo corto Y No Liso Y liso Y liso Okay Y los ojos Él tiene los ojos Grandes Y varones Okay No 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 You don't Ré You don't Ré Okay Ahora Ahora ¿Tú preguntas? ¿Tú preguntas? Ah ¿Tú preguntas? Ah ¿Tú preguntas? Y ella contesta Ella contesta ¿Cómo es tu mamá, tu papá, tu novio, tu primo, tu hermano? No sé ¿Cómo es tu novio? ¿Tú preguntas? Es alto Alto Es guapa Guapo Ajá Ajá Él 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 tiene el pelo Tato y Corto Corto El pelo Él tiene los ojos 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 Ajá Él tiene los ojos Y negro y Negros Porque es plural Negros Y grandes Y grandes Muy bien Muy bien Ahora ¿Quién pregunta? Ahora tú preguntas Pregunta Y ella contesta Pregunta si ella contesta Ahora un aplauso Quiero un aplauso ¿Cómo es tu mamá? Obvio Obvio Tu papá O tu mamá O otra persona Ajá Tu hijo Tu hijo Ajá ¿Cómo es tu madre? ¿Cómo es tu madre? Ella es guapa Ella es guapa Guapo Guapa Guapa Gorda Gorda Ok Ella tiene su pelo Largo Largo Y Liso 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 Ella lleva gafas Ella lleva gafas Ella tiene los ojos Los Los Las grandes y negros Las grandes y negros No, because of the time You know, it's very late But suppose Now you didn't practice This kind of dialogue In the next class You are going to ask questions ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cómo es? Y you must have said Very Very Smooth Ok Bueno Muchas gracias Se terminó la clase Ok Gracias Gracias ¡Gracias!